No hay que llorar, no hay que llorar, no hay que llorar No hay que llorar, no hay que llorar, no hay que llorar 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 ¡Cantaría! 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 Todo alguien tiene una dirección que se vuelve Tiene que saber que no estás aquí que son momentos malos Todo pasa, todo alguien tiene que escuchar ¡Cantaría! 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 Gracias por ver el video.